La tercera parte del gran rito menú 5, como sabéis estamos conociendo a cocineros y a cocineras que al margen de que puedan tener un restaurante pues han cocinado para grupos especiales y en este caso pues han cocinado en varias ocasiones para un grupo muy especial como puede ser la tripulación de un barco, un Reloper Amps, ¿me equivoco? No, así fue, si el micrófono, así fue, así fue, Belagel Navarro, Marisol Alonso, perdón por la pregunta pero qué relación tenéis entre vosotros, sois parejas, parejas, tanto compañeros de viaje, compañeros de negocio, compañeros de vida Para tenerse patrón en Burgos un restaurante que se llama Gaya y que fueron precursores hace ya 30 años un restaurante vegano cuando el veganismo pues en España la verdad era digamos algo de lo que nadie conocía y han logrado pues ahora tener una clientela fiel porque yo siempre que he preguntado por el restaurante me han dicho que está prácticamente lleno todos los días pero bueno, como acabasteis en ese barco tan célebre vamos a decir que vinimos a la odisea para llevar comida a Ucrania en los primeros meses de la guerra pues nosotros justo estábamos de vacaciones y bueno, de vez en cuando nos openare, habíamos trabajado ya con ellos habíamos estado un mes en el barco cuando estuvieron en Varadero preparando el nuevo barco, el grande y nos llamaron el año pasado y dijo, es que necesitábamos unos cocineros a ver si os animáis y bueno, pues estamos de vacaciones, podemos ir y nos dijeron, pues va a ser más o menos 20 días, 25, digo bueno, pues sí, nos da tiempo al final fue más tiempo, un mes y algo y nos tuvimos que regresar pues como dos días más tarde abrir el restaurante abrir el restaurante y tal, pero ya sí fue Mariso, ¿en la travesía algún problema especial? ¿algún momento de peligro? no, 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 no tanto de peligro porque era de esta primera experiencia, digamos, una guerra, con un conflicto bélico sí, bueno, nosotros aunque fuera en los márgenes sensación, sensación de que está yendo a la guerra, igual no teníamos tanta sí que, sí que, por parte del ejército español, sí que, como que, hubo un poco que nos asustaron como diciendo, no os metáis aquí, no os metáis allá, porque sí que hay minas abandonadas y cuando se acerca un barco del ejército ucraniano a escoltarnos, pues ahí sí que igual tienes un poco de sensación de que te estás metiendo en una guerra, pero no, en ningún momento nosotros vimos, lo que pasa que sí que cuando estábamos navegando hacia hacia Rumanía y dijeron que habían disparado contra un campamento, no, un, ¿cómo se dice? un sitio donde daba de comer, José Andrés ah, sí, sí, una de las cocinas de José Andrés habían bombardeado una cocina en Odessa y bueno, no pasó nada, creo que hubo cuatro heridos, pero no fue nada Sí, no fue, no hubo ninguna desgracia personal, pero sí que nosotros, claro, nosotros toda la comida que llevábamos, las 22 toneladas eran para las cocinas de José Andrés, entonces, pues sí que, claro, lógicamente... no tengo idea, pero ¿cómo son las cocinas de un barco? ¿son cómodas? ¿son muy grandes? Depende del barco, claro, depende del barco En la cocina del grande, nosotros habíamos trabajado en la cocina grande, es nada que ver, es una cocina como la de un restaurante normal y corriente, no, de una dimensión es grande incluso más grande O sea, porque ese barco, en realidad la tripulación son unas treinta y tantas personas, entonces estaba preparado para hacer comida para toda esa gente Y en este otro, no, en este otro es una cocina pequeñita, pues, ¿cómo está? O sea, pequeñita, pero bueno... Bueno, para ser una cocina de nuestra casa, está bien La cocina de este barco era como la cocina de un restaurante pequeñito Sí, bueno, pero es que eran... Y tuviste que al menos de la mar, porque... Pues no, de hecho, nosotros salimos tres o cuatro días más tarde, porque había una gran tormenta y entonces, y ahí vamos sobre el rebufo, que se llama, detrás de la tormenta y sí que hubo dos días de muy, muy mala mar que, claro, cocinábamos con una mano agarrada a la barra Y de vez en cuando, cuando veías que te estabas ya medio mareando, te tenías que salir Solo medio, porque no... No, 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 no mareamos mucho, pero sí que es verdad que no podías estar mucho tiempo... O sea, cuando estabas cocinando, hacíamos como, venga, pues, 20 minutos, media hora luego salías fuera a mirar un poco al horizonte, para que se te pasase un poco Las cocinas de los barcos están preparadas con unas barras Cuando hay mala mar, se ponen las barras, claro, si no, sería todo Y no, intentamos hacer una tortilla de patata Fue imposible Y fue imposible, porque se movía tanto que no lo daban para cuajar De hecho, ese día, el día que peor mal había, pues se hizo un estofado grande Con una cazona muy alta, para que en el movimiento no se saldría Y nos dijeron, ah, que comemos cualquier cosa fría, no os preocupéis Pero bueno, tampoco era un problema Pero acabaron contentos con nuestros menos Sí, claro, sí, sí, sí ¿Les dais carne o no les dais carne? Nosotros cuando llegamos, fueron llegando los pedidos de lo que habían encargado para el viaje Entonces ahí había un montón de, pues, pollo, trajeron un montón de pollo Dime que una cosa que no nos gusta nada hacer, pero bueno Sí, hacíamos de todo Hacíamos muchas verduras, pero lo que había Sí, dentro de todo siempre era verduras Pero sí, el segundo, para quien quisiese carne, se hacía carne Lo que hacemos en este reto es hablar con cocineros y preguntarles directamente Vosotros que manejáis tanta comida, que habéis visto tanta comida pasar No solo en el barco, no solo ahora, sino por el restaurante ¿Habéis pensado alguna vez en la seguridad alimentaria? De países en vías de desarrollo O países de los que antes se llamaba el tercer mundo ¿Lo habéis tenido presente en algún momento? Eso es complicado, porque decir El tema de la soberanía alimentaria, bueno, es un poco bonito decirlo aquí Pero hay muchos países que eso es irreal En realidad tendríamos que tener todo el mundo derecho a comer O mejor o peor, pero a alimentarte Pero eso está claro que no es así O sea, si vas a muchos países de Asia Ves que no, en África, en Latinoamérica, sobre todo Incluso aquí, no hace falta ir ni a ningún lado O sea, aquí en este país hay mucha gente que está pasando hambre Cuando nosotros estamos tirando comida cada día O sea, hasta la persona más humilde tira comida O sea, pues así Porque nos estamos en una cultura de despifarro Es una vergüenza O sea, es una vergüenza O cómo funciona la industria alimentaria Que hacen tomates Ahora todos estos no valen A la basura Cuando están bien Simplemente es Si, porque tiene una manchita Ni siquiera O sea, estos no valen Porque tiene un tamaño que no O sea, es Yo lo que opino es que Lo que está claro Es que para que nosotros Podamos tener cosas en exceso Ir a un supermercado Y poder elegir los tomates que tú quieres Cuando, si tú Todo el mundo está eligiendo los tomates que tú quieres Está claro que una buena parte de esos tomates Van a ir a la basura Porque nadie les va a querer ¿Vale? Para que nosotros podamos tener en exceso Hay gente Que no, que no tiene O sea, eso Eso es así O sea, y eso Ha pasado Ha pasado antes mucho Y ahora mucho más Porque Para que nosotros tengamos Nuestros supermercados llenos Hay alguien Que no tiene ni que llevarse la boca Es muy triste La recogida de verduras Y o sea Pero eso pasa un poco con todo Porque pasa lo mismo Para tener nuestros móviles Claro Sí, por supuesto Para tener nuestros ordenadores En este caso estábamos hablando De comida Pero Podríamos hablar de cualquier otro campo Te vuelves loco ¿Qué es lo que más me lo haís? ¿Qué es lo que más me lo haís? Gracias.